Hola, yo soy Regina Alvera, estamos en Sierra Encantada, en el municipio de Huitzilac, y nosotros nos dedicamos a elaborar productos con leche de cabra. Ahora tenemos un promedio de 60 cabras adultas, más todo lo que han nacido esta temporada de chiquitos, que aproximadamente son 50, la mayoría son hembritas, afortunadamente, y son de raza alpina francesa, que es una raza especializada para producir leche. Aquí en México ya tenemos ganado, caprino, de excelente calidad genética, adaptado a las características del territorio mexicano. Aquí estamos en una zona alta y fría, entonces es una buena zona para la cría de ganado lechero. Aquí están, digamos, muy cómodas en su clima y en su hábitat, que es un clima templado durante todo el año. Aquí en Morelos somos la única granja caprina especializada en producir leche de alta calidad. Estamos certificados en buenas prácticas de producción de leche de cabra. Este año ya vamos por la séptima certificación, lo que nos ha posicionado a un nivel también importante nacional de tener esta continuidad y esto que nos garantiza que la leche que nosotros estamos ofreciendo es inocua y al final segura para el consumidor final. Nuestros productos son artesanales, a nivel artesanal, todo lo elaboramos aquí, prácticamente hacemos todo manualmente. Entonces es un producto sano completamente, no utilizamos pesticidas, hormonales, ni químicos, medicamentos, por ejemplo, que alteren realmente la calidad de esa leche. Y la calidad de seguridad es que no contenga ninguna gente que a nosotros al final, mis hijos, tus hijos o la gente que lo consuma, pues nos haga daño de alguna manera. Bueno, el proceso para la elaboración de los quesos que hacemos acá empieza desde que entraron prácticamente, y se lleva todo un proceso de trazabilidad que nos va guiando SADER y el Comité Pecuario Estatal. Nos regimos bajo esas normas y nuestro proceso ya de obtención de la leche comienza en la sala de ordeño. También hay un proceso específico de limpieza, de higiene, de la instalación, tanto de la instalación como de la ubre, de las cabras, y ahí empezaría la obtención de la leche. Esa leche nos la traen aquí, que aquí donde estamos es la quesería. Aquí es donde se hace el proceso general del queso, que es la recepción de la leche, la pasteurización, le aplicamos los cultivos lácticos y el cuajo. Al otro día desueramos esa cuajada, que ya va a ser nuestro queso. Y en esta parte es donde ya se finaliza, pues digamos, ya el proceso para venta o para consumo, que es el desuerado, el moldeado, el salado, bueno, no, primero el salado, luego el moldeado y luego ya el sazonado o condimentado del queso que vamos a consumir. Cada quesito lleva parte de lo que somos, de nuestra esencia, de nuestra pasión, y ahí se va diferenciando los tipos de quesos que hacemos y al final el gusto de la gente que lo puede degustar y recomendar en algún momento o disfrutar, eso para mí como productora es mi mayor premio.